Agrupación ¿Qué tiene la vida si soy un pervuelo? La mujercita se encapricha y no deja de renegar Están mis amigos, invitan cerveza Piden unita de un parcito y borrachito llega a mi hogar ¿Qué tiene la vida si soy como hermoso? A mí me gustan mis traguitos y mis puntos festejar Es donde yo encuentro hermosas bonitas Que según ella mis tenitas las que tengo me entienden Quiero cambiar de esta vida, hacer feliz a mi amorcito El que ya tenga esta cura, que me lo digan ya por favor Quiero cambiar de esta vida, hacer feliz a mi amorcito El que ya tenga esta cura, que me lo digan ya por favor ¿Qué tiene la vida si lo único que quiero es matar mis penitas? Tomando una cervecita ¿Qué tiene la vida si hay кому ir a mi amorcito? ¡Sociedad celeste! ¡Pero! Santos y Meyer Inversiones al azar ¿Cómo la bailan, cómo la gozan? ¿Qué tienes la vida si soy un perbueno? La mujercita se encapricha y no deja de renegar Están mis amigos, invitan cerveza Piden bonita y un parcito y borrachito Llego a mi hogar, ¿qué tienes la vida? Si soy un hermoso, a mí me gustan mis traguitos Y mi punto que es dejar, es donde yo encuentro Hermoso con gritas, que según ella no es bonita Las que tengo, me entiendes Quiero cambiarte esta vida, hacer feliz a mi amorcito El que ya tenga esta cura, que me lo digan ya por favor Quiero cambiarte esta vida, hacer feliz a mi amorcito Quiero cambiarte esta vida, hacer feliz a mi amorcito El que ya tenga esta cura, que me lo digan ya por favor Quiero cambiarte esta vida, hacer feliz a mi amor Gracias.